Bueno, yo para juntar platos para Brasil vendí alcancías de Grea. No conseguimos entrada, pero sí, fuimos al FanFest. Estamos en Chile, somos locales, pero no tenemos el adoro para el estadio. Ya tenemos una experiencia de FanFest en el Mundial de Brasil, así que ya sabemos lo que vamos. ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Yo soy FanFest. Yo soy FanFest. Yo soy FanFest. Yo soy FanFest.